Mientras que acá no, la coca pues uno va y la vende y de eso es que uno come, ¿sí? Con eso es que uno le estudia a los hijos y comemos y todo. Entonces yo por eso yo digo que ojalá pues el gobierno pues que si va a acabar con la coca y todo, pues que le dé a uno algo pero que valga la pena, que uno mire que sí se puede uno terminar con la coca y decir sí, sí podemos. No, por acá uno de mujer, o sea, uno no corre riesgo por acá, porque la verdad estas tierras por acá son muy sanas, así como le decía yo a usted. Por acá el riesgo que, vea, imagínate por acá cuando el ejército está por acá, uno no puede andar de noche por acá, así, así vayan tres o cuatro mujeres de noche, uno le da miedo andar porque uno lo cogen a uno y lo violen por ahí, porque por acá en estas tierras nunca se ve eso, nunca. Por acá anteriormente cuando no llegaba el ejército donde se siguió, nosotros nos íbamos de un lado a otro por allá a visitar las casas así de noche, dos mujeres o así, pero hoy en día cuando ese ejército esté por ahí, no se puede. ¡Buenos días! ¡Buenos días!